Bueno, pues banderazo, extraoficial, porque nada más simplemente se van a acomodar. Este Vallarta, este Vallarta del TT, que se está dando, la verdad, un evento que todo el mundo está esperando, que desafortunadamente no se pudo lograr, que lo que es la Ruta Vallarta, en su 22ª división, no se pudo lograr. Está para el próximo año, está para el próximo año ya listo, prepararse bien, todo listo, todo está preparado. Lo único es que ahorita, por lo que es gobierno, las autoridades no están permitiendo hacerlo, por la sana distancia, por acumulación de gente, ahorita es un aumento de 100 personas, 120 de lo mucho. De todas formas, si se fijan, son bastantes vehículos y, pues bueno, no es posible juntar a los 555 invitados que siempre hacen esta ruta, que ahora sí que tienen la oportunidad de conocer la Ruta Vallarta. Si algún día tienen la oportunidad, háganlo. La verdad, la Ruta Vallarta es de las mejores rutas del país, un evento muy bien organizado, que la verdad tiene una logística muy padre, tiene muchos patrocinadores detrás de ellos que entienden y comprenden la ruta. Yo siempre lo he nombrado como lo que es el, ¿cómo se llama? La convención de off-road, en pocas palabras. Todo el mundo está esperando el vallartazo, todo el mundo está esperando el revé, que es la Ruta Vallarta. Y, pues bueno, en esta ocasión no se puede lograr. Ellos, de todas formas, como motoclub, salen a rodar, salen a rodar cada mes, con sus debidas desprecauciones. Y, pues bueno, disfruten lo que es la brecha, que es lo más importante. Ahorita, pues ya, están saliendo los vehículos para acomodarse. Ahorita vamos a ir para que vean exactamente dónde nos vamos a acomodar, que viene siendo prácticamente ahí más adelante. Viene siendo un poquito más adelantito, por allá. Se están acomodando para tener espacio suficiente para poder rodar el día de hoy. Y, pues bueno, esto va a ser esta Ruta Vallarta. Bueno, yo creo que con esto finalizamos transmisiones el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ya a ver, a acomodar todo, porque la verdad, sí, tenemos que acomodar equipos, tenemos que acomodar todo. Pero así se está dando esta Ruta Vallarta, así se está dando este gran evento. Ahí tenemos a Arturo Díaz en su moto. Y, pues bueno, vamos a ver qué onda. ¿Listo, mi doctor? ¿Eh? Oye, ¿la única moto qué va a ser? La única dos ruedas. ¿Tú vas a ser así que la rueda nos cuenta de que no se pierda? Exacto, para que no se pierda. O sea, íbamos cinco entre el grupo de 555, ahora vamos uno entre 111. Tú vas a representar todos los centenarios, perfecto. Así es. Bueno, lo decimos. Por favor, Ruta Extrema, gracias por acompañarnos. Y nos vemos allá en Talpa. No creo que tengamos cita nada más adelante. Hasta luego, próxima. ¡Maticamos! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Buenas jornadas! ¡Buenas jornadas! ¡Buenas jornadas! ¡Buenas jornadas! ¡Buenas jornadas! ¡Buenas jornadas!